Así, 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 quiero besarte, un millón de besos quiero regalarte, todo mi silencio se resuma a ti Así, 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 quiero llevarte, solo con un beso de flotón a amarte, entre tantas roces te prefiero a ti Yo no puedo pensar, que en otro se le ibas a volar, te quiero tú me quieras, acércate